Cumao TV Sonido de Raquero Y vamos a bailar sabroso Ahí está para los malditos vagabundos Y los bombes de la farmacia El Cejas El Mayumbú Uno y dos El Chano De Omar Ahí está para el famoso Char El de Tateretés Ahí está para el Pacheco La Zorra Ahí está para el Cocoyón El Servicio Pinturas, Colusa, Giro, Pichón Y las bandas Y las bandas unidas Sí señor Saludos para el Bocho A Saturza, Clamoba Hoy con sonido misterio El Conquistador Ahí está para el Chivo Este Chivo Ahí está para el Kilo y el Debo Ahí está para el Cuma TV DJ Gatolín Sí señor Y el de sonido Chivo Ayer Dale 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 Bueno como dice Y toda mi bandera Toda mi bandera Ponla por arriba Ponla por arriba Todos arriba Todos bailando Puro Chivo Puro Chivo Puro Chivo Puro Chivo Y el Misterio La Era El Pepa Nos viene controlando El A El A Vamos a bailar Vuelta para el Agustín Jóbalo Baila y la goza Y todos Y todos Y todos Los banditos Pagabundos Pagabundos La Lleva Era Nos viene controlando Vamos a bailar Yeah 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 Vamos a bailar Vuelta para el Agustín Y el famoso Tene Ahí estoy en el Fuir Fuera Bueno Chico Soy un DJ Vamos a bailar Yeah Vamos a bailar 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 En fe Vamos a bailar Todos ¿Cómo están? Vamos a ver Vamos a bailar El famoso Pumba es de gas Y el canto Todos Todos los vamos en la vergüenza, vamos a verlo Bien, 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 bien Vienes aterrán, fíjate los boludos para los tigurinos del Pato Castillo El Tony, el Moki, el Noso, el Choco, el Choco Rojo, el Choco Dígate la vergüenza Para el frío y un toque de maricota Para el calor, una caguama Somos los hijos del Elysée, aquí está el México Y la unión, la unión americana Ahí está para el Tony, cochila, tomo, eh Vamos a bailar, el Moki, el Prinky, el Piki Pico El famoso Perico, Chichaco, Bota, Goto, Faraón, Franny, Neto El famoso Chiquilín, que lo baila y que lo goce El famoso Chocoblín, es más chico Compadre, bailando copa, la vaquita, se llama Todo el perruzo, todo la banda Pura perra vida, pura perra vida Siempre con la sopa pa' mí Chicas de la relación Oye como dice, dale cumbia, 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 cumbia Cumbia Ahí está para el Jockey, a mano, arriba Siempre con el grito, hueca, hueca Ahí está para el Kido Y todos los malditos Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Ahí está para todos los vagabundos Cumbia, ahí está para el Cisne Puro comeceo, puro terranqueo Puro terranqueo, puro terranqueo Puro terranqueo, puro terranqueo Cumbia, 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 cumbia Ahí está para el Asexo, los tideros Ahí está para todos los güeros Los guapa en la farmacia Los guapa en la farmacia Cumbia, dale cumbia Puro terranqueo, puro terranqueo Puro terranqueo, puro terranqueo Allá, acá, allá, acá Viene el sonido Cisne Viene el sonido Cisne Vamos a bailar sabroso Ándale, ándale Este es el sabor Ahí está para los vagabundos de antaño La presente soy Ahí está para el Kilo Viene el buitre La Efe Puro maldito barrio de Capula La presente soy Vamos a bailar Ahí está para mis compadres Jorge García Son la timpania Sonidos caposalza Ahí está para la vida de barrio Ya presentes soy Toda 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 la cistermanía Ya presentes soy Ahí está para Puma Te Echale Puma Vamos a bailar Ahí está para Sonidos pachangueros Los malditos Infernales Santocho El Chopo El Chapo El Loa El Vino Loa Toda la bandera ya presente soy Ándale Esta noche Vamos a bailar Al estilo Wepa Yeah 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 Sabón Toda la energía Con la mar Se en el aire Toda la energía Con la mar Se en el aire Wepa 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 Esa noche Todos los vagabundos Toda la banda Esa noche Pachano Chompeca Vamos a bailar Dice Oye como dice Venga mi sabor Dale cumbia Que sabor Sabor Ahí está Pachano Los vagabundos Los mofes de la farmacia Oye como dice Venga mi sabor Dice Venga mi compadre Misterio Esa noche Vamos a bailar Dice Ocho de marzo Estaremos Celebrarán Los terceros aniversarios Toda la energía sonidera Barrio de manantiales Ahí estaremos La producción Dice 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 Andele Andele Sabroso Para los guerreros Para la gente de la reforma Andele sabroso Tepeyanco Aya para sonido Chibovic Venga Un gran sonido Estrombes Aya para la santa muerte El chavo y el abuelo Y las torres gemelas Andele Dentro del diablo Esta noche Por el perreo De este rico De este rico Y el de mi Pumaos TV Andele y el carrafón Y los que faltaron Andele Andele Sabroso Hasta ahí quedó ese tema Para ustedes Y los que faltaron Chibovic